El tema de las vacunas se está hablando a nivel mundial, incluso a alto nivel, como por ejemplo el secretario general de las Naciones Unidas, ONU, Antonio Guterres, pidió este miércoles a las economías más grandes del mundo crear una comisión para planificar y coordinar un plan mundial de vacunación contra el COVID-19. Dijo que el mundo necesita urgentemente ese plan de vacunación para reunir a todos aquellos con el poder, la experiencia científica y las capacidades financieras necesarias. Agregó que este grupo de trabajo debería incluir a la Organización Mundial de la Salud, la Alianza Mundial de Vacunas, Gavi, y las incitaciones financieras internacionales, así como una alianza internacional de vacunas.